Hello, hello, how are you? Bienvenidos a otra entrega de Seriadictos. Hoy con Harley Quinn, la primera temporada del capítulo 11 que se llama Harley Quinn Highway. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que Harley por fin puede ir a buscar a Poison Ivy y entonces dice, no, no, buenísimo, vamos acá y seguramente ellos los... está hablando con la planta, los malos van a ir, van a venir uno por uno y yo los voy a ir acabando y entonces en eso viene un hombre perdido, un señor mayor pidiendo ayuda y no sé qué, me dice, quisiera saber dónde está y todos le disparan al mismo tiempo y lo matan y lo vuelven puré así horrible y dice, ah, ahora están usando la técnica de ir todos juntos al mismo tiempo, así está más difícil, voy a necesitar algo y entonces la planta le dice, vas a necesitar algo, entonces le dice, ¿qué? ¿un bate más grande? y le pone la mano así y entonces dice, no, 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 uno secuace, una crew y entonces va y convence a los de la crew para que lo ayuden, ¿no? a King Shark, a Doctor Psycho y a Clayface y entonces cuando se están reuniendo para cuadrar la cosa aparece el Cyborg para ayudarlos y entonces efectivamente va y empiezan a tratar de sacarla y la logran sacar pero ya el espantapájaros había extraído esencia de ella para hacer una toxina, una toxina que iba a afectar a toda la población y no sé qué, una cosa así y entonces de hecho se la echa a ella y ella queda como mareada y eso y por eso le era difícil escapar y todo bueno, el caso es que, bueno, logran salir pero ven cómo ponen los camiones llenos de esa toxina y hay que perseguirlos para que no lo hagan, no la boten y entonces a la población y entonces terminan yendo por la Harley Quinn Highway y la Harley Quinn Highway parece una autopista de carreras de carritos esos de juguete te da vueltas, no sé qué, unas vueltas así, hace de todo un desastre, unas que brincan y que agarran un power up cuando llegas ahí, un cañón, bueno, una locura el caso es que empiezan a destruir los camiones hasta que queda uno solo y el último que queda está el espantapájaro y él mismo se tira hacia el agua y el agua toda se pone verde y entonces todo el reservorio de agua se pone verde y empieza a echar todo el agua ah, por cierto, Cyborg, cuando los quería ayudar, que ellos ya no tenían carro, él se convierte en un carro es decir, sí, soy un transchanger, una cosa así, o sea, como si fuera un transformer y entonces se convierte en un carro con la cabeza de él adelante, o sea, una cosa así y todo le dolía y se veía la sangre es una cosa horrible bueno, el caso es que todo el agua empieza a ponerse verde, empieza a echarle a todos lados y lo que hace es que afecta a los árboles que se vuelven todos malignos y empiezan a matar a la gente como loca y ahí es donde ellos se quedan todos impresionados y dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? y ahí se acaba ¿qué tal? dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego